Entonces, cuando se lanza este periodista famoso, mentiroso, calumniador, que tiene hasta dos premios internacionales, se lanza con un reportaje sin pruebas, nada más de pura casualidad en estos momentos. ¿Y qué nos hizo? Lo que el viento a Juárez y le metieron, pero bastante, 170 millones de menciones en un mensaje que promovieron desde Argentina, Holanda, 170 millones con la leyenda presidente narco, AMLO.